Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. ¡Gracias! Me he levantado con el guapo subido, amigos. Y además hoy el intermedio durará menos de un cuarto de hora. Y por si no os habéis dado cuenta, la duración del programa equivale a mi jornada laboral. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Me diríais? Seguramente. Me importa. Y como no tenemos mucho tiempo, vayamos a la pregunta del SMS. Según un estudio sobre salud y descanso, la siesta ya no es deporte nacional. Ya que solo se le ha hecho un afortunado 16% de la población española. En el cual tengo el gusto de incluirme. Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué está más en desuso? ¿La siesta? Ahí la tenemos. Esa tripa no es mía. ¿O la sexta? Ahí la vemos, queridos amigos. ¡Qué gran cadena! Como sea la de calamidades que estaréis pasando por culpa de la crisis, hoy no hace falta que os gastéis ni un céntimo en enviar vuestros SMS. Ya os digo yo lo que habríais votado. Me jugaría mi gran fortuna que habría ganado la sexta. Siempre votáis para hacer daño. No os culpo. Solo seguid nuestro ejemplo. Hemos cogido la fea costumbre de criticar a diario esta cadena. Pero os diré algo. La sexta tiene algo bueno. En el mando pilla al lado de Telecinco. ¡Comienza el intermedio! Gracias, muchas gracias, queridos amigos. Bien, hoy tenemos un programa corto, cortísimo, ínfimo, minúsculo. Pero como le digo a todas mis novias, eso no debería preocuparos. No se vayan. Volvemos enseguida. Gracias. Muchas gracias, distinguido público, muchas gracias. Amigos, aunque el programa de hoy es muy corto, gracias a nuestra siguiente colaboradora se nos va a hacer eterno. Un fuerte aplauso para Beatriz Montañez. No me han dejado. No me han dejado. Buenas noches, Beatriz Montañez. Buenas noches. ¿Por qué estás tan contenta? Ya se me ha ido en cuanto te he mirado. Buenas noches a todos. Gaza sigue acaparando la atención de los medios. Ya no queda ni un soldado en la franja. El ejército israelí completó ayer su retirada. Además, otro dato importante es que después de 23 días de guerra, Israel va a permitir por primera vez a la prensa extranjera entrar en Gaza. ¿Van a permitir a la prensa extranjera entrar en Gaza? Normal. Como ya apenas quedan palestinos que bombardear, querrán probar ahora con periodistas. Por cierto, Beatriz, ¿eso significa que la sexta también puede ir? Claro. Tontería. Puede que Israel nos deje ir a Gaza, pero seguro que luego Telecinco nos lo prohíbe. También Obama sigue siendo el principal protagonista de la actualidad. Los medios destacan la rapidez que se ha dado para firmar el decreto de cierre de Guantánamo y también recopilan información sobre sus primeras llamadas a dirigentes internacionales. Obama conversó por teléfono con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Khabas, y con el primer ministro israelí, Jehud Olmer. Error. Beatriz Montañez. ¿Podemos volver a ver la foto de Obama? Claro. A ver, ahí. Ahí tienes, ¿no? Míralo, Beatriz. Está claro que su primera llamada no fue para arreglar el conflicto palestino. Fue para resolver un problema mucho más grave. Que le instalen el ADSL. Y si te fijas bien, puedes leer el diálogo que está manteniendo por teléfono. Mira bien la foto. A ver. Míralo. Parece que está diciendo, oye, pero no me había dicho que veníais hoy. Ah, ya, que no trabajáis por la tarde. Pues mira, verás, es que ya soy presidente de los Estados Unidos si quería bajarme del emule un disco de Kináfrica. Y ya. Ahí está la mano. Es en África, ¿o? Entra a las casas, mariconas. Pues no, listo. Me han trincao por estar a la de la casa esa pasando con mis pintas. Los hijos de la gran puta son de guardias. Ya, ya, ya. Quierro, ya, ¿qué pasa? ¿No puedo pasar donde se me pongan la polla ahora o qué? Que si no sabes dar palo, no voy a arde listo, que luego me toca a mí venir aquí a salvarte el culo. Que no iba a dar ningún palo, te estoy diciendo, colega. ¿Y esa cogera qué? Pues que me estampé el otro día en el barrio con la moto. Oye, ¿no podéis estar más tranquilos, tronco? Tenéis hasta la polla ya, siempre igual, colega. En los medios de la derecha y los ultracatólicos todavía siguen las críticas por esta foto de la portavoz del Partido Popular en el Congreso. Ahí está. Soraya Sánchez de Santa María. El pasado martes, el programa en la COPE de César Vidal celebró un monográfico sobre la estética femenina. Los oyentes, para no ser menos, se quisieron unir a los insultos de sus presentadores. Escucha. Les voy a leer algunos de los SMS. ¿A qué clase de entrevista fue Soraya para ir de esa isa y con esa postura de y por unos puntos suspensivos? ¿A qué entrevista iba a ir para ir de esa isa y con esa postura de puntos suspensivos? Joder, ¿cómo se pasaron en la COPE? ¿Y solo porque Soraya iba a descalza? Sí, me dicen que el crucifijo de la COPE ha cambiado. Al parecer, Cristo se ha puesto unas salidas para que no lo insulten. ¡Bien!